Música 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 El camino que no lo hace en el lado, cuando se despejo en el lado de los ciudadanos, y no lo haría de hacerlo. Los ciudadanos no tienen bien de salud. El camino que le hacen en la calle de gobierno. El camino que no se quiera, no hay ninguna que se quiera. El camino que nuestros ciudadanos no nos ayudan a hacer nada. Los ciudadanos no tienen a las redes sociales. Los ciudadanos no tienen que hacer nada. Los ciudadanos no tienen que hacer nada. ... ... ... ... ... ... ... y y y y y Ahora ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Si te hablas en tu casa, ya sabes que te hablas. Facebook, Ganjalo y TikTok, Amalitutula Nasko SAE y YouTube, Sikona Amalitutula TV Si atrela huti njeninze, okufanegi la pana, kuzanuwa azuti, nikulu menati, nikulu menati, nikulu menati, nukumseza njaitu Si atrela ve, naneza huti huti, nisibiege zelele la pana, kuma Digital Stories, vizio wala update Yikipa, Nakoda, si zwanza imzamafuti, si zwanza shua vuti, sebe nselesu vuti, u baku ana, nisibiega nizila wale, kumati, kutostos Si zutufala, nizile si atrela hakuwa, ngana lawa itulo, nisibiege kama lovuti si atrela, mnisi piituba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.